¿Qué tal? Le saluda Miguel Amante. Como puede ver, una vez más nos encontramos en el mismo lugar y con la misma gente. ¿En dónde? En nuestra página de Telemundo Laredo para ver cómo están las cosas por el barrio. Bueno, y ahí le va. El proyecto de construcción del Centro de Convenciones de Laredo aparecerá en la próxima boleta electoral bajo el nombre de Propuesta B, para que los votantes como usted decidan si se aprueba este proyecto o no. Este proyecto tengo entendido que costará alrededor de 150 millones de dólares. Esa cantidad no la va a pagar Laredo por completo. Laredo va a pagar parte de esa cantidad. También dicen que es un proyecto que va a traer muchos beneficios a nuestra comunidad e incluso va a construirse de ser aprobado en pleno corazón de nuestra ciudad, en el centro histórico de Laredo, detrás del Hotel La Posada, si no me equivoco. Ahí es donde se va a construir el centro. Ese es el territorio del Distrito 8. Y si hablamos del Distrito 8, estamos hablando del regidor Roberto Vali. Por eso hemos invitado al regidor Vali para que nos hable en detalle acerca de este proyecto, así como otros temas relacionados con su distrito. Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho. Roberto, ¿por qué se decide lanzar este proyecto de construcción de un centro de convenciones aquí en Laredo? ¿Por qué razón? ¿Cómo va a beneficiar esto a la economía local? Y en verdad, ¿Laredo necesita un centro de convenciones de esa magnitud? Bueno, quiero corregir algo. Dijiste 150 millones. Son 50 millones. Ah, me fui por 100. Sí. Pero como quiera, es una cantidad grande. Pero lo que es importante que entiendan los votantes, porque los votantes, al final la gente de Laredo son los que van a aprobar esto o no aprobarlo. Claro. Creemos que lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque a veces cuando se construyen estas hay aumentos de impuestos. Esta no tiene nada de aumento de impuestos. Es muy importante. Se va a comprar con el dinero de la venta del centro cívico. O sea, el centro cívico se perdió o se vendió a la ISD, que fue buena inversión para la ISD y bueno para la comunidad, porque ese le da un auditorio a las escuelas. Pero eso se está reconstruyendo. Entonces, eso ya va a cerrar para siempre. Va a ser nada más para los estudiantes. Entonces, no hay otro lugar. Por eso es importante. Vamos a usar ese dinero. Lo otro es que se van a usar. ¿Cuánto se obtuvo, discúlpame, de la venta del centro cívico? Eran 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. El otro dinero que se va a utilizar para esto va a ser 17 millones que pone el hotel La Posada o Palafox. 17 millones de dólares, que es una inversión privada que se está haciendo en el centro de la ISD. Una inversión privada de 17 millones de dólares. Lo demás viene de un impuesto que se le cobra a los usuarios de hoteles. Entonces, viene alguien a quedarse en un hotel. Pagan una tarifa. Eso se hace en todas las comunidades. Cuando vamos nosotros, no nos damos cuenta. Vamos a Las Vegas o vamos a San Antonio. Nos quedamos en un hotel. Hay siempre cuotas que se tienen que pagar. Entonces, eso lo pagas. Eso se va a utilizar para pagar un préstamo que pide la ciudad de Laredo, pero se paga con ese dinero. Entonces, con la venta del centro cívico, que fue de 15 millones de dólares, con ese dinero estamos multiplicándolo en 50 millones de dólares. Así es que es algo que no van a tener que pagar. Es una inversión que hicimos en los 60's cuando controlamos el centro cívico y ahora ese mismo dinero, esa misma inversión, un centro cívico que teníamos se va a convertir en algo moderno. Lo estamos convirtiendo en algo moderno en el centro Laredo. Ahora es muy importante porque yo sé que hay gente que ha dicho, pues es mejor hacerlo en otra parte. Pero realmente la gente cuando va a ciudades y va a conferencias, quieren quedarse en un lugar donde puedan caminar a las cosas. No quieren ir a un lugar donde están, por ejemplo, cerca del aeropuerto y si quieren salir a alguna parte se tienen que meter al carro a una ciudad desconocida. Aquí la gente va a poder estar ahí, quedarse en el mismo hotel, o sea, para ir a la conferencia. Quedan en el hotel, caminan a la conferencia en el mismo hotel y luego hay lugares en el centro donde puedan ir. Hay buenos restaurantes en el centro. Tengo entendido que también hay un impuesto en la renta de carros. Sí, también es importante aclarar. También va a haber un impuesto en la renta de carros. Pero la mayoría de esto se paga con el hotel, pero sí es cierto. Entonces, 15 millones por el centro cívico, más 17 millones que va a aportar Palafox Hospitality LTD. Sí. Estamos hablando de 15 más 17, 32 millones. Faltan 18 millones para llegar a los 50. Esos 18 millones, ustedes piensan obtenerlo a través de estos impuestos. Así es, que es nada más para usuarios de los hoteles o de renta de carros. Yo puedo ir a rentar un carro, voy a pagar el impuesto igual, yo vivo aquí. Así es, y lo pagas en San Antonio, lo pagas en Houston, lo pagas donde quiera. ¿Se va a endeudar la ciudad con este proyecto? No se endeuda la ciudad precisamente porque todo viene de esos impuestos que ya están muy bien programados. O sea, ya cuando te prestan, cuando te prestan dinero, es porque tú ya les estás demostrando el flujo de dinero que viene de eso. Entonces, no te prestan más de lo que se pueda pagar, te prestan menos. Por eso no se va a endeudar la ciudad con esto. Roberto, pero un centro de convenciones de ese tamaño, de esas dimensiones, yo pregunto, ¿y cuántas convenciones y cuántas reuniones se realizan aquí en Laredo como promedio anualmente? Bueno, no se realizan mucho y no se realizan porque no hay un lugar. Es muy difícil. Por ejemplo, tuvimos una la semana pasada de CLIT. CLIT son policías, es entrenamiento para policías. Y utilizaron el Hotel La Posada. Pero era bien difícil. A la hora de ir, por ejemplo, a una de las clases en el Centro de las Artes, que no está diseñado para eso, estaba lloviendo. Entonces, eso causa que la gente no... Muchas veces cuando hay una conferencia, buscan un hotel que tenga el espacio. Entonces, no escogen a Laredo. En ese caso sí escogieron a Laredo, pero fue muy difícil obtener ese. Entonces, ahora al tener un lugar que esté diseñado para conferencias, y a lo que me refiero es que el diseño es que se puedan... Tenemos para 1,300 personas en este Centro de Convenciones. Se pueden abrir diferentes salas, sin columnas, todo abierto, o se pueden cerrar, hasta cinco. Aparte de eso, va a tener cuartos que son más pequeños para conferencias como de 200. Luego hay meeting rooms, board rooms. Y hay dos edificios antiguos que están ahí, Casa Ortiz y 907 Zaragoza, que se van a poder utilizar también para eventos pequeños. Se van a poder... Hay un área, hay dos áreas, o tres áreas afuera. Uno de 6,000 pies cuadrados, otro de 3,000. Entonces, se van a poder hacer eventos adentro, afuera. Está diseñado para conferencias, no como otros espacios. Ahora, mi pregunta es, ¿no va a haber conferencias todos los días ni todas las semanas? ¿Qué va a pasar o qué hacemos con el Centro de Convenciones en ese periodo de tiempo muerto cuando no hay conferencias, no hay asambleas, no hay reuniones? Porque vamos a tener que pagar por ese mantenimiento. Entonces, ¿qué hacemos con este monstruo mientras no llega la gente? Bueno, se hizo un estudio. Se hizo un estudio antes de construir. ¿Quién lo hizo? Contratamos una empresa que hace estudios. Ellos lo que calcularon era uso prácticamente a diario. ¿A diario? A diario. Ahora, lo que calculaban, bueno, porque hay a veces dos eventos al mismo tiempo, o puede haber tres eventos al mismo tiempo. Dependiendo, tres pequeños. Que no haya ninguno. Sí, sí, pero calculaban más de 365 eventos al año. Uno por día, durante todo el año. Sí, así es. Pero calculaban también utilizar un centro más grande. ¿Eso es real? Es real porque hay competencias. Laredo no entra a los concursos de conseguir conferencias porque no tenemos el lugar. Entonces, cuando se hace un centro de convenciones, se utiliza una empresa que lo administra, como tenemos en el LEA. O sea, una compañía que se dedica a buscar conferencias y eso es lo único que hacen. Bueno, aparte que se puede usar para eventos locales. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué tiene que ver el centro de convenciones con el hecho de que también se incluya en su estructura un salón, creo que de baile, de 21,000 pies cuadrados, con capacidad para 1,270 personas? Oye, aquí puede venir con eso el próximo presidente de Estados Unidos la toma de posesión. O sea, es exagerado. Bueno, realmente no. No, porque, por ejemplo, el prom de United andaban buscando dónde hacerlo y no batallaron para encontrar un lugar, sí encontraron un lugar. Pero hay eventos así, el evento de Martha Washington, necesitan un lugar grande. O sea, sí hay eventos locales, hay bodas muy grandes que batallan para encontrar espacios. Alguien dijo, alguien me hizo el comentario que alguien no fuiste tú. Sí. Vamos a aclararlo, pero me llegó el comentario de que alguien dijo en la ciudad, bueno, querían quinceañera, ahí pueden hacer la quinceañera. Alguien hizo ese chiste allá, no sé, si lo oíste en alguna parte. Pero dice, si quieren quinceañera, que me imagino que hay que pagar por... Bueno, así es, y va a haber gente que de repente, sí, y no quiere decir que van a utilizar toda la capacidad. Porque precisamente esto está diseñado para menos capacidad y para más capacidad. Que eso es lo que hace diferente a otro espacio. Por ejemplo, había gente, o al Centro Cívico Viejo, era un cuarto grande y ese era el espacio. Ese era el espacio. Entonces, esto se puede cortar, hacer más pequeño, y se puede hacer más grande de lo que era el Centro Cívico. Para terminar con este tema, ¿generará empleos este Centro de Comunicaciones? Se calcula 150 empleos de tiempo completo. Full time. Full time. Aparte de lo que va a ser para el Centro Laredo. Cuando estaba la arena, la gente decía, no, pues, ¿por qué lo están haciendo allá tan lejos que no va a pasar nada? Y ahora hemos visto todo el desarrollo que pasa alrededor. La Ciudad del Paso puso su estadio de béisbol en el centro y hay mucho desarrollo alrededor. Algo así, un centro de convenciones trae desarrollo. ¿Por qué? Porque las personas cuando vienen a esas conferencias van a querer ir a cenar, van a querer ir a tomarse una copa. Ahorita, con lo que tenemos programado en la calle Iturbide, ya hay muchos permisos para nuevos bares. Vamos ahora para nuevos restaurantes. Se está rediseñando el Center for the Arts para ser una colonia de arte alrededor. Sí, porque vas a tener que cambiar todo el diseño urbanístico, incluso las vías, las calles. Vas a tener que transformar todo eso porque se calcula que va a haber más flujo de automovilistas, de vehículos en esa área a raíz de la construcción del centro. Y si me permite, podemos caer ya en lo del estacionamiento gratis. Ok, vamos a hablar de eso. Estacionamiento gratis aprobado a partir de las 6 de la tarde. Así es. Bien. He escuchado a algunas personas que dicen que eso es un chiste de mal gusto. Porque dicen, si quieres darme estacionamiento gratis, ¿por qué no me lo das de 8 de la mañana a 6 de la tarde? Que es cuando va más gente al centro a hacer gestiones, a comprar, a dejar sus autos para cruzar a Nuevo Laredo. ¿Por qué a partir de las 6, Roberto, y no a partir de las 8 a 6? Ok, porque lo que tienes que entender que es muy importante, lo que estamos haciendo es abriendo los estacionamientos de noche porque no hay mucha gente de noche. O sea, sí hay en los restaurantes y bares y están empezando a llenar, pero hay suficientes lugares, hay suficientes lugares ahorita para poderlos regalar. En la mayoría de las ciudades, las ciudades que tienen mucha actividad en la noche, cobran en la noche. Las ciudades de San Antonio, Austin, en la noche te cobran. Sí, pero vivimos aquí en Laredo. Sí, bueno, en el centro no hay mucha actividad en la noche. En el día sí hay actividad. Entonces, tiene que cobrar. Y te voy a decir por qué. Porque, te voy a dar un ejemplo. Tú eres el dueño de esta tienda. Sí. Viene un carro, tú regalas el parking enfrente. Viene alguien, se estaciona ahí. Y deja el carro ahí, se va a Nuevo Laredo. ¿Y qué le pasó a ese espacio todo el día? Nunca, nadie lo pudo utilizar. Tú cobras el espacio, viene un cliente, se estaciona, paga. Se mete a tu tienda, sale y se va. Y viene alguien más. Y viene alguien más. Y vienen 10 personas en el día. Si tú regalas el espacio, desafortunadamente, es la realidad. Y esto lo sabemos por hablar con expertos y por hablar con gente que tiene negocios en el centro. La gente del centro nos está pidiendo que tarde o temprano vamos a tener que cobrar en la noche. Y ellos nos lo piden. Los dueños. ¿Por qué? Porque luego hay gente que se va a Nuevo Laredo. Dejan los carros, se van a Nuevo Laredo. Y si no es Nuevo Laredo, es el mismo empleado de la tienda o de la tienda enseguida. Van y se estacionan y ese empleado llega, es el primero que llega, llega a abrir la tienda, ocupa el lugar y se va cuando cierra la tienda. Y todo el día, ¿qué pasó con ese espacio? Está ocupado. Está ocupado. Entonces, se tiene que cobrar. No es porque la ciudad lo necesita para un ingreso. Lo único que pagas cuando pones la peseta o el dólar, cuando pagas, lo único que paga eso es la persona que viene a vigilar. O sea, no es un gran ingreso para la ciudad. Es nada más para, pero se necesita para tener espacios. Se necesita cobrar, desafortunadamente. Roberto, rapidito, ¿y hay planes de instalar cámaras de vigilancia en el centro? Hay planes. Ahorita vamos a abrir en, creo que para mediados del próximo año está el Real Time Crime Center. El Real Time Crime Center va a poder ver las cámaras 24 horas al día, 7 días a la semana, en vivo. ¿Vas a instalar en el centro? Vamos a instalar, vamos a empezar primero con las escuelas y los parques, porque eso es lo más delicado. Tenemos que cuidar primero a los niños y a las familias en esos lugares, pero sí viene eso también al centro. Pero sí son muy caras las cámaras. Así es que cuando se trata de presupuesto, vamos a empezar por lo más importante. Pero la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Sí, no, no, sí lo entendemos, sí lo entendemos, pero vamos a empezar en las escuelas, los parques y también va a haber en el centro. Y ya, producción, please, producción, two minutes, I promise, lo prometo, dos minutos y ya termino. El muro llegó a Laredo, el muro fronterizo, el de Donald Trump. Según tengo entendido, enviaron de la corte del distrito del sur de Texas, enviaron a un representante, un señor John Smith, que creo que llegó como, aquí mi chicharrón estruena, es lo que tengo entendido, que dijo, yo quiero meterme en el predio de La Grulla, el terreno de La Grulla, de 934 acres, que pertenece a la ciudad, del cual ustedes creo que reciben un ingreso por el agua, el servicio de agua. Y creo que el hombre llegó y dijo, quiero entrar ahí, me vale, para hacer un examen y una encuesta. Y si no me deja entrar, los demando. ¿Es cierta esa historia? No, así es. Así es. Y tenemos esa propiedad precisamente para los derechos de agua. Realmente ahorita la ciudad lo utiliza como un ingreso, una inversión, que tal vez se necesite en el futuro. Pero sí vinieron, nos pidieron acceso. El Cabildo no votó por darle acceso a la propiedad del gobierno federal. Y pues espera, posiblemente pueda venir una demanda de eso. Pero creo que los miembros del Cabildo sintieron que era importante no dar ese acceso. Tenemos esa propiedad, se la rentamos ahorita a un nuevo sector. Está en el Condado Star. Sí, y eso le va a quitar acceso a su propiedad. Entonces, nos enseñaron el plan, pero el Cabildo no estaba a favor de acceso. ¿Tú te opusiste? Todo el Cabildo. Todo el Cabildo. Votó en contra. Nadie del Cabildo votó para darles acceso. Pero es cierto lo de, si se quiere considerar la amenaza de que si no me dejan entrar. Bueno, yo lo demando. Pues yo pienso que era más que una amenaza. Yo creo que es algo que van a hacer. Yo pienso que sí lo van a hacer tarde o temprano, pero pensamos que era importante. Es un mensaje que realmente nos oponemos a eso, que nos oponemos a que nos quiten los derechos a una propiedad que es de nosotros. De que venga un tercero a quitártelo. Y sobre todo con ese propósito. Y si les hacen una buena propuesta con relación a la construcción del muro aquí en el sector del Arego, y les dicen, vamos a hablar de negocio, ¿ustedes estarían dispuestos al menos a sentarse a negociar la posible construcción del muro aquí en el Arego? Yo creo que el mensaje que mandó el Cabildo es que no. O sea, yo ese fue el mensaje que vi del Cabildo, de mis compañeros en el Cabildo. Así es que yo creo que es un Cabildo que se opone al muro aquí en el Arego. Roberto, nos vamos nada más que rapidito en lo que te dije al principio del centro de convenciones. La compañía Palafox Hospitality se sometió a licitación esto. ¿Por qué se le dio a la compañía Palafox? Así es. Se le dio. Y vienen con 17 millones de razones para hacerlo. 17 millones de razones. Sí. Con la foto de George Washington. Sí. Me imagino cada razón. Así es. Ok. Roberto Al. Muchas gracias. Me dio mucho gusto conversar contigo. Al contrario. Y gracias por aceptar nuestra explicación. No, no, muchas gracias. Que se repita, ¿ok? Sí. Claro que sí. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado todo el tiempo. Como siempre lo hace, recuerde que nos vemos próximamente aquí mismo en nuestra página de Telemundo Laredo para discutir temas que en verdad afectan e interesan a los laredenses de a pie. Sí, a los que salen a ganarse el pan, los frijoles y las tortillas todos los días con el sudor de su frente y no con el sudor del de enfrente. Soy Miguel Amante. Nos vemos pronto. No me falles. No me falles.